RUMOR DE FUEGO SIN LUZ 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 calor sin llama, chispa de cielo del sur sin resplandor sabor a tu presencia desde adentro que se confunde entre mis labios más y más en el rubor de tu piel, preluvio lento va dibujándose fiel la noche azul en que todas las cosas caerán por el abrazo entre los dos hasta que al fin quedemos solos vos y yo como una estrela del mar la miel la vivo como el madero al compás muerde la sal así las bocas estremecen de silencio así sus versos al fundir se dicen más como una estrella fugaz penetra el cielo como si un velo aceptases desechar a donde quieras venir yo podré llegar es solo pedir que allí me tendrás entera la rueda y el camino no cuentes más esta vez ya sé que son mil tu boca y la mía pueden decir que es tu no los besos que te di no cuentes más esta vez no cuentes más esta vez no cuentes más esta vez